Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper 2 Y ya sabéis que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos de vuelta en lo que vendría Siendo nuestra casa Nuestra futura casa, hay que arreglarla desde luego Pero no sin antes Seguir con Los encargos que tenemos Uy, aquí No recordaba que saliese este Bueno, vamos a hacer este, ya que lo hemos abierto Nos mudamos de vuelta a Viraco, me dice Hola cielo Uy, esa es confianza, ¿por qué me dice eso? Si has leído bien el asunto del correo electrónico Sunset Sunset Bay Me recordaba tanto a nuestra encantadora ciudad Que hizo que echara de menos mi hogar Aunque técnicamente estuviera en casa todo el tiempo Pero no te preocupes Nuestra antigua casa Sigue siendo tuya, me gustaba Mucho vivir a la hora del mar Así que decidimos buscar algo en la costa Tom nos ayudó a comprar Esta casa preciosa, solo que el interior Es demasiado pastel Para mi gusto Nunca es demasiado pastel Para el gusto de nadie Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Cuando andamos al interior de la casa Como eres un gran renovador de casas Pensé que podrías preparar El lugar para nosotros Que ahora soy un gran renovador Lo llevo siendo toda mi vida Lo que pasa es que tú no lo sabes Hemos enviado alguna de nuestras cosas Por adelantado Y en cuanto a paredes y muebles Confío en que sepas que colores y estilos me gustan Y si me lo va a decir La cosita No soy yo También hay una habitación para ti Si alguna vez quieres quedarte a dormir Te quiero mamá Perdón Espera ¿Es mi hija? No estoy entendiendo este mensaje ¿Cómo que...? ¡No! ¡Es mi madre! Claro, pone Te quiero mamá No como que me está llamando mamá ¿Qué dice? Esta es mi madre De Pisces Yo soy Pisces Se supone ¡Es mi madre! No estaba entendiendo nada de este correo Hasta que me he dado cuenta El apellido Se supone que es el apellido que me dicen a mí Cuando me dicen Hola señorita Pisces O algo así ¡Es mi madre! ¡Qué fuerte! O sea, esta es mi propia casa Ay, Dios mío De mi vida y de mi corazón Y esto que no podemos venderlo O algo así por el estilo ¡Esta es mi casa, gente! ¿No puedo vender el periódico? Ay, no Pero si las paredes son hermosas Verdecitas O sea, verdes ¿Qué me pasa? Dios mío Azules y... Y blanquitas Está muy linda Voy a abrir todas las puertas Ay, pero está vacía la casa Uy El baño, la verdad que... El suelo El suelo no me gusta Bueno, vamos a ver Por lo menos limpio está todo No tenemos que molestarnos en... En limpieza Pero vamos a ver Porque aquí hay... Que derribar paredes Uh, quiere derribar la pared de la cocina Pues ahí lo vamos Mi madre lo quiere Mi madre lo desea Su hija se lo da Eso así Vale, quitamos esto Esto por último Y el marco de la puerta Pues obviamente deberíamos de venderlo Porque para qué lo queremos, ¿no? Estaría raro Y así... Y así... Listo Y solo me queda una filita ¿Y se quedaría esta pared aquí? Bueno, sí Está bien Me gusta en realidad Ay, me gustaría que después de hacer esto De derribar Que de hacer los escombros en el suelo Y tuviese que barrerlos O tirarlos a basura Y luego... Aspirar un poquito Estaría bueno, ¿no? Y limpiar O qué sé yo Vale, a ver Aquí hay que cambiar Uy, amigo ¿Tú te crees que yo voy a poner este papel de cebra? Estás muy equivocado Y esto de paneles No estoy segura De lo que haya que hacer En el sentido de Yo cojo esto ¿Será que lo ponemos...? Creo que así queda más bonito Que si ponemos cualquiera De los otros dos Aunque en principio La madera yo la pondría ¿Cómo que sin materiales? Pero si he puesto no hay menos ¿Cómo me he quedado sin materiales? No entendí Pero bueno Yo la madera la pondría para el suelo Obvio Siempre es lo que hago, ¿no? Pero... Creo que esto quedaría más bonito De esta manera Además, esta es la casa de mi madre Es la que yo voy a heredar Cuando ella no esté Entonces lo voy a hacer a mi gusto Totalmente Cuando eso me decía Espero que sepas lo que me gusta Yo no sé lo que te gusta a ti Pero voy a hacer lo que me gusta a mí Perdón Pero así son las cosas Y el último Que nos queda Vamos a ponerlo por aquí Vale Esto en un primer momento Me encanta Lo único que esto es diferente Pero bueno, no importa Ahora Mi pregunta está Esto... ¡Ay! ¡Qué cosa más fea! Es que para lo que viene siendo Esta parte De azulejos de la cocina Creo que deberíamos de usar Justamente eso Azulejos Y no deberíamos de poner madera Porque para limpiar luego Si salpica Ya sea agua Ya sea aceite La suciedad de la cocina en sí Ya es horrible Me gusta Y pintar ¿De qué color tengo que pintar? Azul Y rojo Escúchame Obviamente voy a pintar azul Porque es el color que hay aquí ¿Verdad? Yo no voy a pintar esto de rojo Con perdón de mi madre Todo es blanco y azul Pues va a seguir siendo blanco y azul Decía que el interior era pasteloso No estoy entendiendo nada Pintamos Y listo Esto también estaría ahí ya Eh... ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer En la de dejar Aquí Esto Esto Y esto En un primer momento Perdón por lo otro Me daban unas opciones muy feas La verdad En realidad me lo han puesto fácil Porque así creo que está más bonito Y listo Ay, qué cosa más fea esto Pero bueno Era lo correcto Creo yo No daba Ni madera Y lo de las cebras Mucho menos Vale Entonces ¿Qué tenemos que poner aquí? Maceta Con planta Maceta con planta En un primer momento Lo vamos a dejar de este lado Esto podría ser de mi madre Perfectamente No Esta planta Es muy grande Para esto Bueno Tendrá que ir ahí Vale Creo que no sobresale En ningún lado Eh... Perchero Los percheros Van al inicio Aquí ¿Verdad? Porque aquí está El espejito Pues uno entra Y se cuelga el abriguito Por aquí O el paraguas Lo que sea Que deje Y listo ¿A esta altura Está buena? Yo creo que sí Pues un abriguito largo Colgaría hasta aquí No lo voy a poner más alto Que luego uno no llega O deberíamos de ponerlo Más o menos A la altura Vale La altura es esta La del espejo Más o menos Sí Sí es esta Porque vendría siendo Esta línea Que es esta línea Y esta mitad Listo Aunque desde aquí No lo parece Están a la misma altura Juraría Pero es la perspectiva Que juega con nuestras mentes Luego tendríamos Una estantería Y un armario zapatero Hombre Pues supongo Que encima de este ¿No? Aunque también Podríamos ponerlo aquí Porque claro Siempre pienso yo Si colgamos algo Luego Lo que cuelga Tapa lo que está aquí Entonces por ahí O bien debería de estar De este lado Cosa que no creo Porque la entrada Y donde están las cosas Es este lugar Así que Yo lo colgaría aquí Bueno lo colgaría Lo colocaría En este lugar Sito Porque el espejo Está del otro Y esta No A esa altura Está perfecto Una estantería Vale A ver Porque tenemos que colocar El sofá Y luego como Mesa comedor Entonces no sé Si el sofá Iría de este huequecito Justamente O para nada Y lo colocaríamos Aquí Voy a ponerlo aquí Un momentito Por observar Un poco Cómo queda La cosa Vale Lo que quería Era justamente Ver el centro Vale Tendríamos esto Aquí Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Qué porquería es esta Perdón Perdón Pero me parece Súper feo Eso En cuanto La casa sea mía De verdad Lo quito No hay que preocuparse Y luego Es que podríamos utilizar Este hueco Para la mesa Es que no sé No sé si queda Como muy enclaustrado Ahí O si no queda El sofá ¿Sabes qué pasa? Que el sofá Podría mirar Más bien Para las vistas ¿No? Podríamos dejar El sofá aquí Lo único Uno Dos Uno Dos Aquí estaría En medio Lo único Sería Esta cosa Que no Sabría Qué hacer Con eso Y esto En realidad También podríamos Ponerlo Aquí No sé Hasta qué punto Sería eso Correcto Esto Podría estar Encima del sofá El problema Es que encima Del sofá Aquí queda Justo debajo De las escaleras Y si pasamos Por aquí No Es que Mira Mira Tengo dos puntos Ahora mismo Que es que no sé Qué hacer Porque Poned Yo pongo el sofá Aquí Entonces Alguien está sentado Seamos realistas Uno sube las escaleras Viene por aquí Tiene los zapatos sucios La porquería De los zapatos Cae justo Abajo Entonces No está bien Pero es que si pongo La mesa Y hay gente comiendo Y alguien sube La porquería cae Sobre la mesa Que estaría comiendo La gente Me parece horrible Definitivamente Me parece lo peor Del mundo Estas escaleras Estas están perfectas Pero estas no tienen El hueco O sea No No tienen esto Tienen el huequecito Justo Y todo cae Por ahí O algo que se les cae Imagínate si te caen Las llaves Mientras sube Algo En la cabeza La hace un daño Increíble A la persona Pero claro Esta estantería Tiene que ir aquí Si o si Porque aquí ya no da Que vaya una estantería Démoslo en cuenta En todo caso Podríamos colocarla aquí Que tampoco creo Que sea el lugar adecuado Este pasillo Que no da A ningún lugar A ver que si queda A esta habitación Y a este baño Pero quiero decir Es como la pared del fondo No siento Un cuadrito si Pero una estantería no Y luego En esta pared No cabe En esta no cabe Y en esta Bueno no sé si cabe Pero si No, no cabe Si se ocupiese Sería muy justo Entonces esto Tiene que ir aquí Y esto tiene que ir Encima del sofá Buah Pues así va a quedar Amigo Y vamos a mirar Las sillas Creo que lo voy a dejar De esta manera Me parece bonito En cierto punto A ver Voy a Intentar cuadrar Las sillas De tal manera Claro O sea Mi problema Es que esta Queda muy pegada Y esta Queda muy Sueltecita Entonces Si yo hago así Quedarían las dos Pegadas Bueno Está bien No me molestan Y aquí Podemos hacer lo mismo Dejar esto Y porque aquí No me deja La otra estaba justo La otra estaba justo ahí Porque esta no puedo Me he rayado ya Que rabia Bueno Pues esta se queda Aquí Y esta Pues hasta donde me deje Que creo que es justo aquí Listo Que cosas Oye Ve Esta está En esta línea Y esta no Bueno Pues Perdón por ser así De tiquismiquis Pero entonces Voy a colocarlas Todas en la misma línea O sea Nada que ver Pero bueno Tú O sea Esto yo en mi casa No soy así Tú imagínate Que yo me pongo en mi casa Con tantos cuadritos Para dejar las sillas perfectas Yo hago así La tiro para adelante Y listo Pero en el juego Me gusta que quede bien ¿Qué le hacemos? Y me gusta que esté aquí Oye Creo que lo he colocado En una parte Bastante bonita Y entonces Me queda Antes de empaquetar Las cajitas Esto puede ir aquí En esta esquina Tipo Ahí mismo No sé Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Una vela? ¿Un faro de estos? ¿Otra vela? Y otra vela Escúchame Tanta vela ¿Para qué? Y aquí Ay no Bueno Lo que nos faltaba La he dicho Esa alfombra No te lo puedo llegar A creer Estaría bueno Dejarla en el sofá Es cuadrada ¿Verdad? La alfombra No es que sea más grande Estaría bueno Dejarla en el sofá O aquí en la mesa Para comer En el sofá Definitivamente Guau Aquí también podría ir Perfectamente Pero es que claro Aquí sobre saldría Y quedaría medio Rarunillo No me gusta La alfombra ¿Por qué siempre Tiene que haber Una alfombra? Vale ¿Ves? Un cuadro Este cuadro Sí que puede ir aquí Ahí Muy bien Ay no Otro cuadro no Espérate Ay Dios mío Cuántos cuadros Vale Esto aquí cabe Lo podemos poner Aquí Pero entonces necesito Que este también Este en este lugar O A ver A ver A ver A ver Dame un momento Estos cuadros Son de la misma No Este es más pequeñito Claro es que yo quisiera Que estos dos estuviesen En el mismo sitio Porque son como amarillos Y blancos Este es diferente Entonces ¿Cómo lo hago? Porque aquí me quedó bonito La verdad Pero esto no está Para dejarlo aquí Ni para dejarlo por aquí No pues lo dejaré De esta manera Supongo Lo único que A ver Perdón por tanto Lío Esto es Esto es Uno entero Y luego un cachito Uno Un cachito Aquí vendría siendo Y luego Tres Aquí Vale Y este Lo único sería Aquí estaba en medio Pero Uno Y un cachito Creo que así están A la misma altura Los cuadros Por ahí Creo que están muy altos Pero aquí creo que quedaba bonito Si no lo bajo un poco Sería uno Dos Tres Y un poco Vale Ahí también queda bien Sería uno Dos Tres Y un poco Un poco sería la mitad Más o menos Y uno Dos Tres Y un poco Vale Aquí creo que quedan mejor A esta altura Digo que me gustaría Que estos dos estuviesen Como que en el mismo lugar Pero este es más grande Y creo que viste más Una pared así del fondo Además de que este es como Una jarra Y puede quedar bien En el comedor Se me hace Y bueno Luego queda Esto Esto Como podemos Colocar Yo creo Que Las velitas En realidad No sé Si lo suyo Sería Ponerla Aquí Pero bueno Vamos a colocar Esto aquí Ya que no tenemos Otra Decoración Y esto aquí Para que se vea Algo lindo Y El faro este Si esta ventana Se abre así Y estas Se abren así Para arriba Yo creo Bueno en realidad Podemos poner el faro Incluso aquí Por si Yo creo que el faro Podría ir aquí Si, si, si Voy a poner el faro aquí Porque yo creo que Bueno Es que a lo mejor Lo podemos usar De la amparita También No Aquí no queda Y en medio de la mesa Tampoco Y en estos lugares Tampoco se me hace Definitivamente Si, mira No sé si sería Como lo totalmente Correcto El dejarlo Aquí en una esquinita Pero lo voy a dejar Porque normalmente Cogemos el faro Y salimos afuera O cuando de repente Se va la luz de la casa Pues vienes aquí Sabes donde está Y listo Y me queda Esta planta Que esta planta En realidad En el suelo No creo que Mira La vamos a dejar aquí Creo que este es un buen sitio Me gusta este sitio Para la planta No sé si iría En la cocina Como tal Pero como esto Es abierto Así lo voy a dejar Si Me gusta Y por aquí Que hay Bueno Que me estás contando Uy Otra más Bueno Esta Creo que Tengo más claro Que iría aquí Que es donde O se lava los platos Y salpica O el aceite De cocinar Se Se Salpica para afuera Básicamente Todo esto Voy a ir sacándolo Así Y ya lo colocaré En algún momento Ay Dios Mío La verdad Te digo una cosa Los estampados Que le gustan a mi madre Un desastre Absoluto Que cosas Oye Tengo que ver yo aquí Que tengo que soportar No te lo puedo llegar a creer Vale Más cuenquitos Que encima no lo puedo poner Uno encima de otro Mira lo voy a poner aquí Dios mío Como se prenda La vitro Se pega fuego a la casa Te digo Pero nada De momento Esto lo ordenaré Y el próximo día Cuando empecemos La siguiente parte Va a estar perfectamente ordenado Lo haré fuera de cámara Para no tardar demasiado La entrada Está bonita Como está Y la verdad que esto Pues bueno Lo he puesto De la mejor manera Que he sabido Espero que esté bien Si tenéis alguna sugerencia Podéis dársela Pero de momento Lo vamos a dejar Hasta aquí Así que nada Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígueame Y dejame un comentario Adiós ¡Gracias! Lígueame uran 荒